La Iglesia de Cristo, el INCENTRAL Los Ángeles, bajo la cobertura del pastor Jorge Fuentes, presenta su programa, La Gran Conmoción de Cristo. Bendito es nuestro Señor Jesucristo, porque dice que para siempre es su misericordia. Estamos aquí en 8400 Sur Hoover, Los Ángeles, California, 9044. Les hacemos la invitación a aquellos que se están preparando para venir a nuestro servicio que empieza a las 5 y media. Y hoy estará predicando nuestro pastor Jorge Fuentes y nos está hablando acerca del amor y de la misericordia y de la consagración. Los hacemos la invitación a aquellos que están a punto, vénganse y vénganse a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Aquí a mi lado está mi hermano Virgilio, el papá de Zahí, uno de los jóvenes. Y me da el gusto y el privilegio que esté en este lugar. Amén, hermano. Es un gusto, hermano. Es realmente un verdadero placer estar en esta cabina compartiendo la palabra del Señor. Esperamos que el tema que traemos en esta tarde sea de gran bendición para todos aquellos que van a permitir que entremos a sus hogares. Abran, hermanos, su mente, abran su corazón para que esta palabra cumpla los propósitos por lo cual va a ser enviada. Amén. Gracias, hermano Ignacio, por la invitación. Es un verdadero honor, un privilegio estar con usted compartiendo estos micrófonos. Amén, gloria a Dios. Y ya saben que domingo a domingo estamos aquí en la gran comisión de Cristo, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y no solo es el mandato aquí de nosotros, pero creo que es de todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que vayamos y prediquemos el Evangelio de Cristo, porque los tiempos que estamos viviendo están un poquito peligrosos. Entonces, nosotros sabemos que el Señor prometió venir por su novia y si su novia se está preparando, gloria a Dios. Y aquí estamos aquí con el versículo que vamos a empezar, que es Romanos 2.1. Amén, hermano Virgilio Manuel. Amén, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice, Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Amén, gloria a Dios. Pero sabemos nosotros que este tema y este versículo habla de juzgar, ¿verdad? Pero antes de eso, yo quiero levantar mi mano y orar por todas las necesidades que están pasando alrededor del mundo. Y nosotros creemos que orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está todo bajo control. Padre Santo, que estás en gloria, venimos delante de ti maravilloso, Señor, dándote la gloria, papito bello. Dándote las gracias, papito bello, por el privilegio, Señor, que nos da de estar en este lugar, Padre bendito. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que tú te muevas, Señor, en este lugar, Padre. Que tú hables, Señor, a aquella alma necesitada, Padre. Que tú consueles, Señor, a aquel que está en este momento en aflicción, Padre bendito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pedimos por esa nación, Padre bendito, que tú extiendas tu mano de amor y de misericordia, papito bello. Y que tú los traigas, Señor, y que tú tengas el control, Señor bendito, de esa nación, Padre maravilloso. En el nombre de tu Hijo Cristo, Jesús, muéstrateles, Señor, maravilloso, muéstrateles, papito bello, con amor, Señor. Y con la misericordia, Padre, que sólo tú tienes, papito bello, porque tú eres el Dios de la misericordia, Padre. Tú eres grande y poderoso, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, maravilloso, Dios. Te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y atamos toda potestad que se quiera levantar, Señor, en este lugar. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Los sujetamos en el nombre de Jesús. Se ha hecho, Padre. Amén. Gloria a Dios. Y amén. Hermano Virgilio, aquí usted nos leyó el versículo 2.1, ¿verdad? Capítulo 2. Entonces dice, juzgar, pues no los, dice, en lo que juzgáis a otros, te condenas a ti mismo. Amén. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Amén. Hermano Virgilio, usted tiene una aportación acerca de este versículo tan importante. Fíjese, hermano Ignacio, que a mí me llamaba fuertemente la atención, porque he estado repasando este versículo, y en la primera parte donde dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, quien quiera que seas y juzgas. Amén. En este sentido, hermano, creo que Dios nos habla tanto a las personas que estamos como ovejas. Amén. A un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta, a todos. Dice que no hay excusa, hermano. Sí, amén. Ninguno de nosotros tiene la autoridad para juzgar a otros. Amén. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, creo que debemos de caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios no es que mi hermano Ignacio o yo señalemos a nuestro hermano. Amén. Señalemos a nuestra esposa, señalemos a nuestros hijos, señalemos a los pastores o a los ancianos. Sí, amén. Cuando, hermano, este tema es un tema muy antiguo y a la vez muy actual. Amén. Porque esto se viene dando desde el principio. Sí. ¿Verdad? Y en la actualidad eso se está moviendo, hermano. En las congregaciones se da mucho el juzgar. Amén. Sin darnos cuenta, hermano, como dice la palabra que usted nos compartió en la parte segunda de este versículo, ¿verdad? Que cuando nosotros usamos un dedo para señalar a un hermano, tres dedos nos están señalando a nosotros. Sí. Entonces, nosotros debemos de caminar con mucho cuidado en este sentido. Sí. Ahora, el Señor dice que no hace excepción el aquí. Amén. Porque pueden haber pastores que estén señalando a sus ovejas. Amén. Pueden haber personas, hermano, siervos de Dios, ¿verdad? Yo no voy a poner, entre comillas, a decir, aquel no es un siervo porque está señalando. Creo que todos, de cierta manera, tenemos áreas las cuales tenemos que ir entregando. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Pero el Señor, que es bueno en su misericordia, nos habla. Dice la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, si tú estás pasando por una situación en la cual hay algún hermano que te está juzgando o te está señalando, hermano, no hagas lo mismo. Sí. ¿Verdad? Amén. Lo que tú tienes que hacer es doblar rodillas y orar por ese siervo para que esto se pueda cortar, hermano. Sí. Porque muchas veces, como a mí me juzgan. Amén. Es muy sencillo juzgar también. Sí. Y es una cadena que nunca se va a acabar. Amén. Sí. Pero hoy la palabra está llegando a nosotros. Amén. Ha llegado a mi vida. Amén. Y ha llegado a la vida de mi hermano Ignacio. Y esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que llegue también a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo. Sí. Para que eso se corte. Que sea el Espíritu Santo el que obre en mi vida, en la vida de mi hermano. Amén. Y en la vida de todos aquellos que nos están escuchando para no juzgar a nuestro prójimo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué importante, ¿verdad? Si nosotros podemos hablar acerca del juzgar, creo que no terminamos. No, no, es algo tan largo. Tiene tela, hermano, de dónde cortar este tema. Está muy larguísimo, ¿verdad? Y lamentablemente, hermano Virgilio, hay mucha gente que ha juzgado, ¿verdad? Sí, es verdad. Y han juzgado mal, pero sin saber las consecuencias del daño que han ocasionado. Es correcto. Porque yo le voy a decir algo. El que juzga, separa la oveja de la congregación. Amén. ¿Por qué? Porque a veces juzgan solo porque tienen boca, ¿sí? Y no es así. La palabra de Dios no nos habla de esa manera. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que mostrar el amor. Amor. De la misma manera nuestro Señor Jesucristo mostró ese amor con nosotros. Nosotros tenemos que mostrar ese amor para nuestro hermano, ¿sí? Amén. Como usted decía, no es momento de juzgar. Lo contrario, es momento de doblar nuestras rodillas por aquel hermano, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que Jesucristo dice aquí la palabra que Él va a juzgar a vivos y muertos. Amén. Y al único. Él es el único. Es el único que va a juzgar. Pero lamentablemente, en las congregaciones se han metido muchos a juzgar a las ovejas. Como usted decía, han juzgado hasta los pastores. Han juzgado hasta la familia pastoral. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, dice que no juzguemos para que no seas juzgado. Aleluya. Yo tenía aquí un versículo y el hermano Virgilio me lo va a buscar y él lo va a leer. Aquí habla, dice, mostremos el amor. Primera de Timoteo 6.11. Mire, nosotros si mostramos el amor, hermano, nosotros no vamos a caer en esa trampa de juzgar. Porque el único que nos va a juzgar se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Primera de Timoteo 6.11. Se dice, más tú, oh, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. Amén. Imagínese qué bonito, ¿verdad? ¿Qué tenemos que mostrar nosotros? Nosotros tenemos que mostrar el amor. El amor. Y si Cristo está en nosotros, nosotros tenemos ese amor. Amén. ¿Verdad? Amén. Nosotros tenemos esa misericordia para mostrarle a nuestro hermano, ¿verdad? Debes de juzgarlo. Es verdad. Es tremendo eso, hermano, porque yo compartía también eso con mi hijo. ¿Verdad? Muchas veces nos encontramos, ¿verdad? En la calle, en la iglesia, en el trabajo, personas las cuales le dicen, bueno, yo no doy amor. Amén. Porque yo no he recibido amor. Amén. ¿Verdad? Pero nosotros que estamos en Cristo, ¿verdad? Nosotros que hemos vendido, que hemos venido a los pies de Cristo, que hemos rendido nuestras áreas, nuestra alma, nuestro corazón a Él. Amén. Y que el Hijo de Dios, sabemos que Él por amor vino a esta tierra, ¿verdad? Sí, aleluya. Para rescatarnos, para lavarnos, limpiarnos. Nosotros ya conocemos de ese amor. Sí, amén. No hay excusa ni para usted, ni para mí. Yo ya no puedo decir, yo no doy amor, porque yo no he recibido amor. Amén. No. Hoy yo puedo decir, ¿verdad? Yo puedo dar amor porque Cristo vive en mí. Sí, aleluya. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dentro de mí. Amén. ¿Verdad? Sí. Y Dios ha mostrado su amor en mi persona. Entonces, yo puedo demostrar amor y dar amor. Sí, gloria a Dios. El cual el Señor ha depositado en mí. Amén. Fíjese qué importante, ¿verdad? Porque si nosotros podemos escudriñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mire, nosotros podremos sabernos la Biblia al revés y al derecho. Correcto. Pero el Señor Jesucristo nos pide solamente que vivamos cuatro palabras. Amén. ¿Y cuáles son esas cuatro palabras? El amor. Porque dice que el amor todo lo puede. Amén. El amor todo lo soporta. Todo lo soporta. Si nosotros tenemos esas cuatro palabras en nuestras vidas, nosotros estamos listos para ver a nuestro Cristo cara y cara. Pero sabemos que todavía nos hace falta, hermano Virgilio. Estamos así. ¿Por qué? Amén. Si nos falta mucho y, hermano, eso es reconocer, es tener humildad. Sí. Yo no puedo decir, yo tengo diez años en el Evangelio, ¿verdad? Yo ya estoy preparado. No, hermano. No. Creo que los caminos del Señor son bastante extensos. Sí. Bastante grandes. Y nunca vamos a terminar de recibir, de estar preparados. No. Ahora, cuando yo le decía al principio, hermano, que este es un tema bastante, este, que viene de mucho tiempo atrás. Pero a la vez es actual. Sí. Acuérdese de que el pueblo de Israel, dice la palabra que ellos dieron vueltas en el desierto por 40 años. Por 40 años. ¿Verdad? Y 40 años es tiempo de prueba. Amén. En el tiempo de prueba, hermano, es muy fácil que nosotros juzguemos y culpemos a los que están a nuestro alrededor de nuestra mala situación. Sí. Amén. Del momento que estamos viviendo. Ahora, no es necesario que vengan personas de fuera a señalarnos y a juzgarnos. Muchas veces, dentro de la iglesia, dentro de nuestra misma familia, pueden haber personas, miembros de nuestra familia, que nos estén señalando. Sí. Que nos estén juzgando. Hermanos, y para esto hay una base bíblica. Amén. ¿Verdad? Miriam. Sí. Miriam, hermano, y Aarón. ¿Cuál, hermano? ¿Verdad? Sí. Se levantaron en contra de su propio hermano. Amén. Sabiendo que era un hijo de Dios. Sí. Sabiendo que era el siervo que Dios había puesto, había delegado. Amén. Para llevar a su pueblo, hermano, ¿verdad? Sí. Que había sido liberado de las manos del faraón. Amén. Ellos se levantaron, hermano, y dijeron, ¿cómo es posible que Dios hable solamente a través de él? A través de él. Lo señalaron porque él había escogido a una mujer juzita, ¿verdad? Sí. Que es una mujer africana. Entonces, pueden haber muchas razones por las cuales los hijos de Dios señalemos, juzguemos. Los propios hijos pueden estar juzgando a los padres. Sí. Oye, este viejito, ¿cómo es posible? Él ya está viejito, ya como, ¿verdad? Las ideas de él son antiguadas. Sí. ¿Verdad? Eso puede estar pasando. Los padres pueden estar señalando y juzgando a los hijos. Amén. ¿Verdad? Este hijo rebelde que no hace caso, entiende, no quiere ir a la iglesia, no se sujeta. Entonces, de muchas maneras... Podemos juzgar. La Biblia nos enseña, hermano, ¿verdad? Sí. Que nosotros podemos estar expuestos, ¿verdad? Sí. A esas vivencias. Pero dice la palabra de Dios que todo lo que se quedó escrito en la palabra, se quedó escrito para nuestra enseñanza. Sí. Entonces, hermanos, aprendamos, aprendamos. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando Aarón y Miriam juzgaron, ¿verdad? A Moisés les cayó juicio. Amén. Miriam, hermanos, se separó del grupo por órdenes de Dios. Sí. Y la dejó siete días fuera, hermano. Fuera del campamento. El campamento, sí. Y qué pasó, el campamento se detuvo. Sí. No avanzó, hermanos. El juzgar, el señalar a alguien, puede ser que nuestro campamento, ¿verdad? Sí. Se vaya a detener. Sí. Y nosotros no estemos recibiendo las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Sí. Como iglesia, hermano, si es una iglesia donde hay pueblo que juzga, que señala, puede ser una iglesia detenida. Amén. Que las bendiciones de Dios no se están recibiendo. Como dijo el pastor en un tema que él nos enseñó, ¿verdad? Que hay muchas bendiciones que no están siendo reclamadas. ¿Por qué será eso, hermano? ¿No será que estaremos juzgando? Juzgando. Señalando. Señalando. O lo que usted dijo, ¿verdad? Que falta amor. Sí. Porque en la ausencia de amor es donde empiezan a florecer todo ese tipo de controversias, situaciones, ¿verdad? Sí. Que a Dios no le agradan. Sí. Entonces, hermano, yo creo que es tiempo de que nosotros hagamos un autoanálisis, ¿verdad? Amén. Y nosotros podamos empezar a hacer cambios. Sí. Cambios que Dios quiere para nosotros. Para que de esa manera nosotros podamos reclamar esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, para usted, para mí y para todo el pueblo que está en sus hogares. Sí. Que de una u otra manera Dios ha permitido que reciban esta enseñanza. Gloria a Dios. Mire, qué importante es, hermano. Porque nosotros sabemos que todo está bajo las manos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sabemos que Él tiene el control, ¿verdad? Tú es que tan bonito es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dice, solo abre tu boca y yo la llenaré de palabra. Amén. Nosotros no estamos aquí por sabios, nosotros no estamos aquí por inteligentes, nosotros estamos aquí porque somos almas necesitadas del amor de Cristo, ¿verdad? Y es cierto lo que usted decía, hermano. A veces el juzgar para un campamento, a veces el juzgar para el crecimiento de nuestros hogares, ¿verdad? Amén. A veces nosotros por juzgar a nuestros hijos, nosotros mismos los estamos atando. Amén. Amén, así es. Entonces, es momento de que hoy paremos de juzgar. Amén. Y no juzguemos a nuestro hermano, no juzguemos a nuestro prójimo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos lo que le pasó a Miriam. Sabemos que de Miriam le vino una lepra, ¿verdad? Una lepra. Donde tuvo que ser apartada, ¿verdad? Apartada, hermano. ¿Qué tan importante es nosotros si en este momento hemos caído en la trampa del enemigo y hemos empezado a juzgar a alguien? Dios te está hablando hoy. Amén. Y hoy te dice Dios, no juzgues para que no seas juzgado. Mira, tú juzgas, pero Dios te va a juzgar a ti. Aleluya. Entonces, qué importante es no tomar nosotros el papel de Dios. Amén. ¿Por qué te digo esa cosa, mi hermano? Porque hay muchos que se quieren tomar el papel de Dios y quieren juzgar a medio mundo. Lo quieren condenar. Y no es así, mis hermanos. Dios dice que no vino a condenar el mundo. Dios vino a salvar. Salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Amén. Y si Dios vino a salvar lo que se había perdido, Dios vino a salvarte a ti, padre, madre, joven de familia. Dios vino a salvar tu hogar. Nosotros tenemos aquí versículos, pero creo que el tiempo es corto. Es corto. ¿Verdad? Quisiéramos estirar el tiempo. Es verdad, hermano. Nosotros tenemos estirado, pero gloria a Dios, porque sabemos que el Señor se mueve a través de su espíritu en este lugar. Hermanos, si usted nos lee Mateo 7.1. Mateo 7.1. Sí, gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Mateo 7.1. No juzguéis para que no seáis juzgado. Eso es lo que usted nos compartía, hermano, que verá, nosotros muchas veces en nuestra ignorancia queremos tomar el papel de Dios. Verá, queremos tomar el papel de jueces. Cuando ese papel de juez le corresponde a Dios. A Dios. Él en aquel tiempo juzgará a buenos y malos. Vivos y muertos, ¿verá? Por sus obras. Verá, las obras buenas y malas, según haya sido nuestro caminar en esta tierra, hermano. Pero va a ser hasta en aquel tiempo, hermano, amigo, tú que estás, ¿verdad? Del otro lado de la pantalla. Amén. Hasta aquel tiempo va a llegar cuando el Señor va a juzgar. Sí. Ahorita nosotros solamente nos corresponde obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos corresponde a nosotros cuestionarla, sino obedecerla. Muchas veces en nuestro afán de enderezar el caminar de los hermanos no nos damos cuenta que probablemente estamos siendo una piedra de tropiezo para ellos. ¿Verdad? Muchas veces nosotros extendemos nuestra mano y en el afán de salvarlo, si no reconoces a Cristo te vas a ir al infierno. Pero no es la manera. No, no. No es la manera. Mira, creo, hermanos, que para todo el Señor pone un tiempo, pone la palabra. Unos son los que tiran la semilla, otros son los que riegan, otros son los que van a recoger el fruto. ¿Verdad? Pero a nosotros nos corresponde solamente, hermano, orar, tener misericordia. Amén. Creo que debemos de ser movidos, hermano, a misericordia. Sí, movidos a misericordia. No podemos ser solamente misericordiosos y quedarnos ahí. El ser misericordiosos es solamente decir, pobrecito mi hermano, la situación que está pasando, o aquel se va a ir al infierno por lo que está haciendo. No, hermano, ser movido a misericordia, hermano, es orar por él. Es decir, hermano, hay salvación en ti. Sí, gloria a Dios. Es Cristo de poder que te puede levantar. Sí. Hermano, regresa, te estamos esperando. Dios está con sus brazos abiertos, dispuesto a perdonarte. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Amén. Gloria a Dios. Hermano, esas palabras pueden levantar a un caído. Sí, sí. Pero si nosotros le tiramos palabras de maldición, hermano, en lugar de levantarnos. Lo estamos condenando. Sí, lo estamos condenando, hermano. Y no nos toca, no le toca ni a usted ni a mí condenar a nadie. No, no, no. Dice que Dios nos ha dejado a nosotros para bendecir. Amén. Y nosotros sabemos que en este lugar sale la bendición, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un líder, ¿verdad? Aquí en nuestra congregación, donde ese líder nos motiva, nos habla y nos dice acerca de cómo nosotros podemos ayudar. Y cuando usted ayuda, hermano, usted muestra la misericordia. Amén. Porque sabemos ahorita los tiempos que se están viviendo en Guatemala. Amén. Entonces, sabemos que se están pidiendo ofrendas para poder llevarles víveres a esos lugares, ¿verdad? Entonces, el pastor lo que está haciendo es mostrando la misericordia. Amén. Amén. Entonces, es tiempo que paremos de señalar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos aquí unos versículos donde dice el Señor. Dice, no juzgar, dice, el Señor juzga, dice, y los corazones, dice, el Señor juzga, dice, a los corazones. Y yo quiero que usted lea, hermano, Romanos 14, 13. Miren, mire qué bonito es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el Señor dice que a Él le pertenece juzgar vivos y muertos. Sí, nosotros hablamos aquí, a nosotros en esta iglesia se nos habla de consagrarnos, de apartarnos, de apartarnos del pecado, mi hermano, ¿verdad? No tener una vida doble, porque a Dios no le agrada eso, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que Él no comparte su reino con las riquezas. ¿Y cuáles son las riquezas? Es el mundo. O dice la palabra, o somos, o no somos. ¿Verdad? O frío o caliente. O frío o caliente. ¿Me entienden? Entonces, es mejor que tú sí seas sí y que tú no seas no. Amén. Amén. ¿Qué tiene Romanos ahí? El 14, 13, hermano. Sí. Así que, ya no juzguemos más los unos a los otros. Amén, aleluya. Sino más bien, decir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, que tremendo, hermano, porque nosotros, basado a lo que dice este texto, muchas veces, nosotros cuando señalamos o juzgamos a un hermano, por decir que está medio de lado, ¿verdad? Si. Si, ¿verdad? Si. ¿Cruzó caído? Cuando nosotros lo señalamos, lo acabamos de tumbar. Ponemos el pie para que se trompiese. Exacto. A nuestros hermanos, nuestro pastor, nuestros líderes. Hermanos, mejor sometámonos a la palabra de Dios y oremos. Muchas veces, fíjense qué importante eso que tocó. Muchas veces, hermanos, nosotros en nuestras oraciones pedimos, Señor, dame discernimiento de espíritu, ¿verdad? Sí, amén. Y cuando el Señor nos da el discernimiento de espíritu, nosotros podemos ver lo que trae un hermano, lo que trae el otro. Y empezamos a señalar. Pero el Señor nos da, hermano, esos dones para que nosotros mostremos nuestra misericordia y podamos interceder y orar por ellos, hermano. No para señalarnos, no para juzgarlos. Dice que oremos unos por otros, ¿verdad? Y el orar uno por otro es conforme sea su necesidad, ¿verdad? Y nosotros creemos que aquí, aquí, habemos unos que necesitamos por otros. Oración, ¿verdad? Pero no ocupamos que nos juzguen. Y como dice aquí, no necesitamos de ser un paso de trompiezo. No ponerle a nuestro hermano el pie para que trompiece. Porque lamentablemente, hermano Virgilio, hoy en estos tiempos hay mucha gente apartada de los caminos de Dios porque les han servido de estorbo en las congregaciones. Mire, yo me he encontrado con mucha gente afuera. Y ¿sabe qué es lo que me dice? El pastor me quitó a mi esposa. Mire, cómo fue de trompiezo. Es verdad. Entonces, qué lástima ver y oír todo eso, hermano. Yo le voy a decir una cosa. Ahí afuera tanta gente, hermano, que andan como cuando Pedro le mochó la oreja al soldado. Sí, es verdad. Traen su oreja en la mano y se la han cortado con la palabra, mi hermano. Y andan con su oreja en la mano. Y usted les habla del evangelio. Ellos dicen, no me hables hipócrita. Porque ellos los han herido con la palabra, mi hermano. Y el Señor Jesucristo no dejó la palabra para eso. El Señor Jesucristo dejó la palabra para que la vivamos y la pongamos por obra. Nosotros te queremos hacer el plan de salvación, padre o madre, joven, que estás ahí. Sabemos que tú vas a ver este programa y este canal de bendición. Pero nosotros te queremos pedir que abras tu boca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y confieses estas palabras. Porque si tú confiesas estas palabras, hoy mismo eres escrito en el libro de la vida. Y dice que cuando una alma se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y creo que hoy va a haber una fiesta grande en el reino de nuestro cielo. Aleluya, ven. Padre Santo, que estás en gloria. Venimos delante de ti, maravilloso padre. En el nombre de tu hijo Jesucristo. Reconociendo, papito bello, que somos unos pecadores. Abre tu boca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, padre. En el nombre de tu hijo Jesucristo. Sé, señor, que he juzgado mal a mi hermano, padre bendito. Pero hoy me has hablado a mi corazón, señor. Yo me arrepiento, señor maravilloso, de todo lo malo que he sido, padre. Sé que no he sido feliz, padre bendito. En el nombre de Jesús. Porque he criticado a muchos, papito bello. Sí, señor. Pero hoy, señor, te pido perdón, padre bendito. Perdónanos, por favor, padre. Y te confieso, señor, como el único suficiente salvador de mi vida, padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida, padre. Por favor, padre. Donde jamás será borrado, padre bendito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Un papito bello en mi corazón, señor. Sí, padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en la gran comisión de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Amén. Amén. Iglesia de Cristo, en Incentral Los Ángeles, bajo la cobertura del pastor Jorge Fuentes, presentó su programa, La Gran Comisión de Cristo.